¡Hola amigos! ¡Vamos a viajar de casa! ¡École! ¡Contentos pues! ¡Adiós! ¡Contentos amigos! ¡Una rola bien perrota de la costa de Oaxaca! ¡Eso! ¡Saludos a mis amigos de Pinotepa Nacional Oaxaca! ¡De Puerto Escondido también! ¡Y de Oaxaca, Guerrero! ¡Sí, ya me escribieron! ¡Ese fuete! ¡Ese fuete! ¡Hola amigos! Este... Aquí andamos, quitamos la casa Voy a mandar un saludo especial hoy, este 10 de junio Para uno de mis carnales Para mi carnal El Chava El Chimbes ¡Sí! Es su cumpleaños de mi carnal ¡Ajá! ¡Sí! Yo estoy agradecido con mi carnal Porque cuando yo salí del pueblo Me vine yo a la capital Dije Y ahora, pues, ¿Cos voy a ser? ¿Cos voy a trabajar? Dije ¡Ajá! ¡Sí! Entonces me dijo mi carnal Dice, pues, vente acá a observatorio Dice, ajá, aquí vas a vender pan Con el triciclo Le digo yo, pues, vamos a darle Pues, le digo, ahora estoy jovenazo O sea, aguante ¡Sí, este! Y pues, ya le entré, ¿no? ¡Ajá! ¡Sí, este! Le entré, yo sé qué onda ahí Cuando uno vende pan A veces se vende, a veces no se vende Triste, regreso una vez, ¿no? No salió nada, pues, ajá Lleno, viene la canasta O a mitad, pues, triste se siente Ni modo, pues, así es la vida De los que vendemos pan Ajá Este, pues, me acuerdo yo Pero en estas épocas Llovió horrible Ajá, sí No, este, no rifaba la sombrilla El paraguas Ajá, bien, mojadísimo Y llegaba yo a la panadería Me acuerdo yo Sí Me acuerdo yo Cuando yo trabajé allá Vendiendo pan Sí, igual Me acuerdo una vez Igual, este, tiré yo todo el pan Ajá, sí, bueno Unas cuantas piezas Sí, ya Ya estaba yo terminando Ya, este, eh La ruta Ajá, y tiré yo todo el pan Ajá, bueno, unas cuantas piezas Más de unos veinte, creo Se fue pinche estriciclo Ajá Se cayó la canasta Y ya, pues, no había Gracias a Dios No había gente Recogí yo todo el pan Lo metí yo en la canasta Y ahora le azonaron la chicharra Otra vez, pues, ajá Porque quería yo sacar dinero, pues École, sí Saludos a todos mis amigos Que se dedican en la Bueno, no sé cómo se dice esto Los que trabajan en panadería Haciendo pan O, este, vendiendo pan Ajá, trabajo honrado Saludos, amigos Aquí anda Yasha Sí Compañé Compañé Un saludo Un saludo Un saludo